Me consta que la federación ha seguido haciendo esfuerzos y como lo preveíamos, como dije tres minutos atrás, me parecía muy, pero muy, pero muy viable esa posibilidad de que se solucionara el tema, pero bueno, no le pareció a Renato y entonces bueno, insisto. Cada uno tiene la posibilidad de decidir por su vida, pero mientras tanto no afecte el grupo.